Ya está rana con el 22, William, bien Santos, cuidado Santos, cuidado Santos, cuidado Santos, falta, doble falta señores, doble falta Y ya llegó el coach, el centro, de tres dedos o al centro, toma la papá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gol! ¡Queco, Queco, Queco! Tomala papá, le dijo Y la dejan pasar todos Hasta el portero señores Hasta el portero Uno por cero Un abrazote Saludos José Luis Solís Un abrazo brother Saludos también para Adriana Camacho Saludos Efraín Montes Saludos Micham Solo, solo, completamente Solo ¡Gooooool! ¡Alechis con el número 14! Mal un partido Ya se acabó dice el árbitro Ya no, no, todavía no El oso, uno contra uno El oso, el oso Vamos, el oso ¡Ay, el cura! ¡El cura! ¡Gooooool! 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 ¡Hasta que se le hizo el cura! ¡Después de 10 falladas! Muchísimas gracias a nuestro flamante patrocinador Restaurante San Jerónimo 45 08 de la Miller En Fosport, Texas 45 de la Miller Ave Esquina con el Freeway 287 Restaurante San Jerónimo De mi brother Ricardo Estrella San Jerónimo 2 El pilón 1 ¡Sónido! ¡Chao! La 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 Gracias por ver el video.